Hoy es viernes 14 de mayo del 2021 y estas son las noticias más importantes del día. Telco Comunicaciones Corrientes dio a conocer que lanzó una convocatoria a participar del relevamiento que permitirá proyectar en conjunto las estrategias para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en la provincia. Un hombre de 28 años que murió con COVID-19 en el hospital de Campaña se convirtió en la segunda víctima más joven en la provincia. Además, volvió a alcanzarse otro récord de internaciones y ya que se superaron los 30.000 contagios en lo que va del año. Juan Pablo Valdés, junto al concejal Mana, se acercaron a ver el entrenamiento de fútbol femenino Las Primas y aprovecharon la oportunidad para charlar y entregar una pelota para sus prácticas. La Municipalidad de Santo Tomé comunicó que el Comité de Emergencia de COVID-19 habilitó algunas actividades, entre ellas restaurantes, bares y gimnasios. Corrientes recibirá 12.600 dosis de la vacuna Sputnik V con el objetivo de dar continuidad al plan de vacunación que despliega el gobierno en todo el país para combatir al COVID-19. El Servicio Meteorológico Nacional presenta para hoy cielo despejado y la temperatura rondará entre 15 grados de mínima y 17 grados de máxima. Para mañana sábado 15, el cielo estará mayormente soleado. Farmacia de turno, Vira Soreña.